Por eso, le llevabas tres cuadras a Liz Vega, pues como no. Ay, maestro, por favor. Tanto no, eran cuatro. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Oye, espérate, pero a ver, pónganse las mujeres, por favor. Ay, no, señora. Ya la vi, así no va a ser eso. Pónganse, por favor, por favor, quiero verlas. ¿Dónde son las que tienen más para ponerme? Yo ahora no tengo, señor. A ver, yo creo que voy a empezar. No, este, Gabriela. Gabriela, de este lado. Usted también pónganse, también tiene. Ahorita, espérate, pues yo ahorita voy aquí en medio de ustedes dos. Ok. Pás de este lado. No crean que traigo esponja. No, espérate, no sigues de este lado todavía. No, señor. Todavía estás. Liz Elizondo, él dice Elizondo. A ella nadie le gana en esas cosas. Aunque se quitó como quiera, así tiene. Ay, güera, que trabaje mucho tu marido, de veras. Señor, ya me voy a poner, señor, ya, porque me humilla. Que trabaje mucho tu marido. Y usted las va a pagar. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!